En videos anteriores hablamos de la energía mareomotriz y hundimotriz, energías que aprovechan las olas y las mareas para generar energía eléctrica. En este video hablaremos de una de sus hermanas que también obtiene electricidad a partir del océano, pero con un método muy diferente, la energía maremotérmica. Yo soy Elin, el ingeniero. ¡Comencemos! La energía maremotérmica o diferencia de gradiente de temperatura como se le conoce en otros lugares es un método para generar energía eléctrica a partir de la diferencia de temperaturas entre el agua superficial y el agua de las profundidades. Historia La primera persona a la que se le ocurrió que podríamos utilizar la diferencia de temperatura de los océanos para producir electricidad fue Arsendar Solván, pero fue su pupilar George Claude, quien gracias a las ideas de su maestro en 1930 en la ciudad de Matanzas, Cuba, construyó con ayuda de obreros y técnicos locales el primer proyecto para generar electricidad a partir de la energía maremotérmica. Funcionamiento Para poder llevar a cabo este proceso se necesita agua caliente y agua fría. El agua caliente la podemos encontrar en la superficie del océano, donde esta se mantiene entre 25 y 30 grados centígrados. Mientras que el agua fría la encontramos a profundidades superiores a los 1000 metros en el océano, donde el agua se encuentra entre 3 y 4 grados centígrados. Bien, ya tenemos los ingredientes principales. En las plantas maremotérmicas también se utilizan otros químicos cuyo punto de fusión se encuentre entre las temperaturas de estas aguas. Por cierto, punto de ebullición es el punto en equilibrio entre presión y temperaturas en las que un líquido se convierte en gaseoso, la etapa de evaporación. Líquidos como el amoníaco son excelentes para esto. Es por ello que la diferencia de temperaturas entre el agua superficial y el agua de las profundidades debe ser de al menos 20 grados centígrados. El sistema funciona así. En un sistema cerrado se coloca el químico principal. Por un lado, el agua superficial se encarga de calentarlo hasta evaporarlo. Una vez que este se evapora, aumenta su presión y se desplaza hacia una turbina, la cual comienza a girar debido a la presión. Luego, esta turbina hace rotar un generador y aquí es donde sucede la magia. Si deseas saber cómo se convierte el movimiento en electricidad, te revela el secreto en este video. Luego, el amoníaco llega a una cámara donde se enfría gracias al agua de las profundidades. Este se condensa y vuelve a su estado líquido, donde es enviado a otra cámara en la cual se volverá a calentar para que el ciclo continúe. Durante todo el proceso, el amoníaco o el líquido que se está utilizando no tiene contacto con el agua y a su vez, las aguas de las profundidades y las aguas superficiales tampoco tienen contacto entre ellas, por lo cual las aguas no se contaminan. Bien, ¿entendiste esta parte? Si es así, suscríbete a este canal para que no dejes de empaparte de conocimientos. Ahora comencemos con las ventajas. 1. Es una energía inagotable. Bueno, como siempre digo, inagotable mientras la Tierra y los océanos existan, claro. Por lo que, hacer proyectos a largo plazo para aprovechar esta energía resulta beneficioso. 2. Se encuentra en grandes cantidades. Ya que el 70% de la superficie terrestre está cubierta por océanos, invertir en este tipo de energía podría satisfacer gran parte de la demanda eléctrica mundial. 3. No produce gases de efecto hibernadero. Como vimos, en todo el proceso no se requiere la quema de ningún combustible. Además, que durante el proceso los químicos y las aguas no tienen contacto entre sí, por lo que se podría decir que es una energía limpia. Parte de su aplicación podría ser proporcionar calefacción o aire acondicionado a casas o ciudades enteras. Después de todo, esta energía se parece mucho a la energía geotérmica. Y 5. Estos sistemas que se utilizan para transportar el agua de las profundidades, también pueden utilizarse para transportar agua potable a las ciudades. Por cierto, ya saben, si quieren más información, enlaces en la descripción. Desventajas. Como siempre, lo bueno es caro. Tal pareciera que aquellas tecnologías que menos daño le hacen a la naturaleza son al mismo tiempo las más caras. Una sola planta maremotérmica cuesta lo mismo que dos plantas que generan energía a partir de la quema del carbón. 2. Es de difícil acceso. Así como las energías son dimotrices y geotérmicas, los lugares donde se puede aprovechar la energía maremotérmica en aguas profundas se encuentran muy alejadas de las ciudades, por lo que la cantidad de equipos y cables para transportar la energía que se genera es muy grande. 3. En realidad no se puede colocar en todos lados. Como vimos, uno de los requisitos para poder aprovechar esta energía es que las temperaturas entre el agua superficial y el agua de las profundidades tenga una diferencia de al menos 20 grados centígrados. Y estas condiciones solo se consiguen en algunas zonas tropicales del mundo, por lo que su aprovechamiento en realidad solo está limitada a aquellos países que cuenten con este requisito. 4. En realidad sí puede contaminar. Según palabras de ingenieros que trabajan en la planta maremotérmica en Kona, en Hawaii, Estados Unidos, en ocasiones parte del amoníaco que se utiliza en el proceso puede fugarse a través de las tuberías debido a las imperfecciones y el desgaste natural de los materiales. Lo malo es que el amoníaco es un químico altamente tóxico para todos los seres vivos que entran en contacto con él. 5. Aún no se sabe qué daños puede causar. Así como sus hermanas, la energía mareomotriz y la energía ondimotriz, esta es una tecnología relativamente nueva y nunca se han hecho los suficientes estudios para saber los daños que le podría llegar a causar al medio ambiente. Sin embargo, algunos científicos ya especulan que debido a que se transporta grandes cantidades de agua de zonas profundas, esto podría afectar los arrecifes y seres vivos en general, ya que se saca de su equilibrio al fondo marino, así como a la superficie de los océanos. Conclusiones. Este tipo de energías parecen ser una de las más prometedoras para el futuro, al igual que sus otras compañeras de energías sustentables. También es una de las que en menos se ha invertido, por lo que se desconoce cuáles pueden llegar a ser sus alcances o sus repercusiones. Es por ello que lo menos que podemos hacer nosotros por ahora es mantenernos muy bien informados y estar atentos y alertas para las propuestas de los futuros gobiernos para las energías sustentables. No hay que olvidar que nuestras necesidades energéticas aumentan con cada día y la protección del medio ambiente debe estar siempre de la mano ante nuestras necesidades energéticas. Otra energía que también se obtiene a partir del océano es la energía osmótica, la cual aprovecha el proceso de la osmosis inversa. Pero de esta hablaremos en el próximo video. Yo soy Elin, El Ingeniero. Adiós. Oh, y si este video te llegó al corazón o simplemente te gustó, déjame un buen like y suscríbete. ¡Gracias!